Escalpe del propio sol, me arrimé tu interior Escalpe de la prisión, de los pensamientos negros Y a caer rendido a tus pies Debería comenzar por aprender Que el mismo camino llevarás cerca al mismo lugar Que al mismo otro me gusta la respuesta nunca va a cambiar Que no se debe vivir desde el ayer Que hay que caminar antes de correr En busca de mi propia voz, me escondí en tu interior Que cerré mi imaginación para que te sientas libre Y volví a caer rendido a tus pies Debería comenzar por aprender Que el mismo camino llevarás cerca al mismo lugar Que al mismo otro me gusta la respuesta nunca va a cambiar Y que no se debe vivir desde el ayer Que hay que caminar antes de correr Debería comenzar por aprender Arte el mismo camino